Música Allá en Sonora nacen las parras Forman las uvas y el vino está Como recuerdo todas sus tierras Tantos amigos que tengo allá Música Yo con mi grupo de los migueles Hasta Sonora vengo a cantar Música Esa que dijo soy de Nogales Y hasta San Luis llegó su final Música Allá en Caborca tengo un amigo Que con cariño vengo a cantar Música Todas las fechas de sus cumpleaños En sus caballos lo veo bailar Música No me despido linda Sonora Música A su recuerdo puede llevar Música Tierra sagrada a los migueles Por muchos años los ven cantar Música Felicidades mi gran amigo Música Hasta tu rancho vengo a entregar Música Música Todo el aprecio que te tenemos Dios te bendiga tu humilde hogar Música Música Música